Demandan a OpenSea por un NFT robado, Elon Musk demanda la Comisión de Bolsa y Valores y Facebook lanza Reels a nivel mundial. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 22 de febrero de 2022. OpenSea enfrenta una demanda de un millón de dólares por cada NFT de Bored Apes robado, ya que un antiguo propietario de uno de estos monos aburridos afirma que la compañía sabía sobre su error en un sistema y se negó a detener transacciones para solucionarlo. La queja de Timothy McKinney alega que no puso a la venta su Bored Apes pero que un hacker pudo comprarlo por 0.1 Ether o 26 dólares y ofrecerlo en venta por 99 Ethers o 250 mil dólares. Este exploit del listado inactivo en la plataforma OpenSea le costó a varios usuarios más de 1.8 millones de dólares y de acuerdo con informes, la compañía se ha acercado a las víctimas para llegar a un acuerdo con un precio menor que el esperado por la venta de sus NFTs. McKinney busca un juicio con jurado, así como el pago por los honorarios de su abogado en una demanda civil. El CEO de Tesla, Elon Musk, acusó a la Comisión de Bols y Valores de los Estados Unidos de filtrar información sobre una investigación federal hecha a modo de represalia por las críticas públicas a los reguladores fiscales. El abogado de Musk, quien lleva el caso, no especificó a qué investigación o cuál es la información que fue filtrada. Esta carta llega cuatro días después de que Musk alegara que la Comisión lo acosaba a través de investigaciones continuas con las que buscaba limitar su derecho a la libertad de expresión. En septiembre de 2018, la Comisión acusó a Musk de hacer declaraciones falsas y engañosas después de una publicación en Twitter, en donde el magnate afirmaba que obtuvo fondos que garantizaban la venta de acciones de Tesla a 420 dólares por acción, un acuerdo que no se llevó a cabo. Facebook anunció nuevas herramientas para monetización de contenido, disponibles para los creadores que publican su contenido en Facebook Reels, que es la plataforma de videos verticales similares a TikTok y que ahora está disponible a nivel mundial. Reels tendrá presencia en 150 países, entre los que están Canadá, Estados Unidos y México, y los cuales podrán colocar anuncios superpuestos en sus Reels y recibir una parte de los ingresos publicitarios. Los creadores que ya forman parte de los programas de anuncios en Facebook podrán monetizar sus Reels automáticamente. Los anuncios se presentarán en la parte inferior del Reel con una imagen superpuesta semi-transparente o como un sticker en forma de imagen estática que el creador puede acomodar en cualquier parte del video. Y hablemos un poco acerca de Elon Musk y sus constantes peleas con la Comisión de Bolsa y Valores. Es interesante porque Elon Musk ha sido una persona que sin lugar a dudas se ha convertido en una figura pública en el mundo de la tecnología y ha ayudado a impulsar muchas labores que honestamente vale la pena reconocerle como el impulso a los vehículos eléctricos. Después ha tenido otros proyectos en su Boarding Company, perdón, en la cual de repente lanza hasta cosas como lanzallamas, porque es una compañía aburrida. Pero Elon Musk también tiene una cuestión que es una figura de influencia muy reconocida y también cualquier comentario que él pueda hacer público de repente como que no reacciona sobre el peso que puede tener sus acciones o tal vez lo sabe perfectamente y le encanta jugar con eso. Razón por la cual cuestiones como la Comisión de Bolsa y Valores le pone algunos límites a él porque precisamente sus declaraciones pueden afectar el costo de la acción de Tesla. Ya lo ha hecho precisamente antes de que se presentaran el cierre de año fiscal del último trimestre. Precisamente él estuvo hablando y debido a sus comentarios que daba a los tweets que soltaba al mejor estilo de Donald Trump, hacía que las acciones pudieran subir o bajar y de repente tenemos el cierre de trimestres, vamos a reportar ganancias e ingresos. Hacía unos comentarios y hacía que bajaran precisamente las acciones y por consecuencia las ganancias de Tesla para que en su declaración de impuestos estas pudieran ser pues él tuviera que pagar menos dinero en pocas palabras. Hay quienes dicen que no lo hace con esas intenciones. Ya lo ha hecho en varias ocasiones de manera repetida, por lo cual se ve más un patrón a algo como que inocente. También es curioso porque de repente él ha aparecido en programas como el mismísimo Seth Rogen, The Your Rogen Experience, en el cual suelta algunos comentarios y de repente ahí tuvo una llamada de atención muy fuerte en la cual decían pues ¿sabes qué? Que él ya no haga comentarios, casi casi que alguien le maneje la cuenta de Twitter y que no aparezca en ese caso pues fumándose un chorrito de marihuana porque eso le da una imagen a la compañía que tal vez no sea la que quieran los inversionistas o las demás personas que están con ejecutivos dentro de la misma empresa. Entonces ha habido distintas limitantes pero también Elon Musk tiene una personalidad muy fuerte y para bien o para mal es una persona muy influyente pero nuevamente de repente no le cae el 20 por el cual sus palabras, sus tweets, sus comentarios pueden afectar no solo a su empresa sino a empresas que están alrededor. Entonces es interesante porque él tiene esta pelea en la cual alega la libertad de expresión, algo que sabemos que en Estados Unidos les encanta y les fascina es que estás limitando mi libertad de expresión. Si quieres saber algo de eso busquen en el podcast de Churros y Palomitas, publiqué hace poco, de hecho lo voy a enlazar aquí, un video referente a la libertad de expresión, allá me enfoco más en el manejo mediático, pero aplica perfectamente a figuras como el Elon Musk en el cual debido al rango que tú tienes como figura de autoridad o como figura representativa, tus palabras tienen un mayor peso y debes de tener una mayor conciencia sobre la responsabilidad que eso implica. Y eso es lo que está pasando aquí. Una última nota, Elon Musk es muy interesante también porque de repente critica mucho al gobierno y a final de cuentas él ha sido de los grandes beneficiarios de los apoyos de gobierno. Lo hace con SpaceX, lo ha hecho precisamente con los vehículos de Tesla, en los cuales si uno se pone a revisar los ingresos y las ganancias que tiene, literalmente las ganancias que tiene esa compañía son por créditos de carbón, no por los vehículos eléctricos que está vendiendo. Entonces es fascinante porque él critica de repente cuestiones como aspectos de regulación, pero gracias a esos aspectos de regulación es que él está recibiendo distintos bonos por los cuales genera ganancias y por los cuales ha hecho más de una empresa. Pero bueno, ustedes como ven, consideran que Elon Musk debe de aprovechar esa libertad de expresión que tiene o si debería tener un poco tal vez de mesura. No es censura, no es autocensura, sino a final de cuentas es un aspecto en el cual él debe de controlar un poco más sus comentarios porque nuevamente pueden afectar a inversionistas y la bolsa de valores. Déjenlo en los comentarios. Si tienen alguna opinión de esto, me interesa muchísimo escucharlo y por qué no podríamos mencionar algunos de los mejores comentarios en el siguiente programa. Para el análisis a fondo visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, puedes dejármelo saber dejando una calificación en Apple Podcast o en Spotify o dejando un like y un comentario en este video si es que lo viste en YouTube. Gracias por acompañarme y estaremos viéndonos en el próximo programa.